...diez días sin venir aquí, he escuchado cada cosa y ahora vuelve otra vez a la carga de las ayudas arbitrales. Es que nos tenemos que dar un puntito en la boca, por favor. Que es que estamos con la Champions, con la Juve, si es que hasta el propio portero ha dicho que es penalti. Que no le parece bien cuándo ha sido. Joder, estamos cargando aquí unas tintas todo el día y yo me estaba desesperando en mi casa de escuchar cosas del penalti, del empujón. ¿Qué coños, perdón, qué antonios tenemos nosotros de si hay potencia o no hay potencia de empujón o no? Que si las ayudas arbitrales... Corcholis, demostrarlo, es que estáis tirando por los suelos todo un fútbol y una ilusión de un montón de gente. Demostrarlo, que han robado, demostrarlo, si es que es así. Joder, es que a mí me está pasando una cosa. O sea, yo voy ahora a comprar el pan y hay gente que me dice, tú también estás en el chiringuito, tú también eres el asqueroso de los asquerosos que dice que roba el Real Madrid. Joder, de verdad, tener en cuenta las cosas que decís, además sin poderlo demostrar. Porque yo creo, sinceramente, que lo de la Juve fue un penalti. Que joder, porque fue en el 93, se siente, pero fue penalti. Lo que no podemos es decir que roban y que roban y que roban y que... Joder, son muchos años, macho, trincando, ¿eh? Ya deberían estar en la cárcel unos cuantos. Y perdón, y no soy blanco. Creo que lo llevo demostrando mucho tiempo. Lo que pasa es que, joder, nos metéis en un saco a todos, que parece que somos trincadores todos, que nos llevamos algo de lo que roba el Madrid. Unos, o de lo que roba el Barça. Nos lo llevamos entre todos.